Buenos días, jueves 27 de abril del 2023. En el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones, el Gobierno Nacional creó la empresa pública productiva Industria Boliviana Química y garantizó 3.409 millones de bolivianos para su construcción e implementación en el departamento de Potosí. Bajo nuestro gobierno, de ir hacia la industrialización con sustitución de importaciones, lo que significa no solamente dejar de consumir lo importado, sino que significa tener la capacidad tecnológica de producir lo nuestro, lo que consumimos. Y lo que nosotros queremos es que se generen ingresos en nuestro país. ¿Qué pasó con el Banco Fácil? El Gobierno Nacional tomó las acciones correspondientes para garantizar los ahorros de los bolivianos y cedió con los responsables de este conflicto. El Banco Fácil suspendió temporalmente el uso de tarjetas de débito, crédito y prepagadas. Luego puso a disposición sus bienes inmuebles, atrayendo cada vez más la susceptibilidad de la población. La justicia determina ampliación a la detención preventiva de Luis Fernando Camacho por cuatro meses más en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado 1. El Pleno del Senado sancionó el contrato de préstamo para el Programa de Conectividad Territorial y Desarrollo para Bolivia, suscrito entre el Estado Plurinacional y el BID por un monto de hasta 50 millones de dólares. Es un préstamo de contrato con el BID, es más o menos de 50 millones de dólares. Es específicamente la carretera de Butiglaca-Acaquiavire. Entonces ese tramo que beneficia realmente nosotros como pacajeños y como de la segunda sección municipal, Charaña, que llega esa carretera a la frontera, al tripartito entre Perú y Chile, lamentablemente no tenemos caseteras de buen acceso. Esta es la primera casetera que se estaría aprobando en nuestra provincia. Entonces es por eso que estamos hoy día presentes, para que den esa aprobación. Argentina deja de pagar importaciones de China en dólares y pasa a yuanes. La propuesta de una independencia del dólar cobra cada vez más fuerza en la región. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció este miércoles que el país dejará de pagar importaciones a China en dólares y pasará a hacerlo en yuanes, aprovechando la activación del swap de monedas con ese país. El Consejo Nacional de Ayus y Marcas de Bolivia se declara en emergencia ante el anuncio de movilizaciones por parte de los cívicos del país y algunos grupos minoritarios de gremiales. Anuncian que no permitirán la desestabilización del país y defenderán el gobierno nacional. Estamos en un ampliado, en un consejo de consejos a nivel nacional. Vamos a determinar también nosotros, declararnos en estado de movilización constante porque no vamos a permitir nuevamente que se esté queriendo desestabilizar la economía de nuestro estado plurinacional de Bolivia porque sabemos muy bien la derecha neoliberal, la derecha saqueadora, la derecha separatista nuevamente está queriendo rearticularse para querer convulsionar nuestro estado plurinacional de Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional descartó la censura al ministro de Salud sobre el sistema de gestión para enfrentar el COVID-19 y la variante Omicron. Consultan sobre la cuarta ola, la cantidad de casos ha casi triplicado o más la cantidad de casos por la variante Omicron que era mucho más contagiosa. ¿Y saben cuántos decesos hemos tenido? A pesar de haber cuatruplicado los casos, hemos tenido 2.779 fallecidos. Luego de prestar declaración informativa por más de tres horas, el capitán Manfred Herrera fue aprendido y trasladado hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de su audiencia por el caso Jareles. La Unidad de Gestión y Riesgos de la Gobernación de Cochabamba realizó una campaña de limpieza de retiro de material de combustible en la zona boscosa del Parque Nacional Tunal con el fin de evitar incendios forestales en este sitio. Vamos a realizar un trabajo conjunto entre la Gobernación de Cochabamba, la UJERES del Gobierno Municipal del Cercado, el CERNAP. Es un trabajo que se realiza cada gestión, donde ingresamos a la zona boscosa para hacer retiros de escombros, troncos caídos.